El sistema de transporte masivo de Barquisimeto Transbarca suspendió este martes la prestación del servicio, luego de sufrir actos vandálicos durante la noche de este lunes por un grupo de manifestantes hasta los momentos desconocido. Se pudo evidenciar por los videos en las redes sociales que los ciudadanos sustrajeron una grúa utilizada para los autobuses Yutong y también vandalizaron los espacios de la estación central Simón Bolívar al oeste de la ciudad. Hasta los momentos no hay un pronunciamiento oficial por parte del coronel Leónel Sánchez, presidente de Transbarca, sobre los daños registrados y tampoco se tiene información exacta sobre el restablecimiento de la prestación del servicio. De igual forma, se pudo constatar que tampoco hay despacho de unidades desde el terminal de pasajeros de Barquisimeto, el cual se encuentra cerrado hasta los momentos sin viajes suburbanos e interurbanos. Se desconoce también cuándo volverán a prestar el servicio del terminal terrestre, el cual sirve diariamente a decenas de usuarios del estado Lara y otras entidades de Venezuela. Daniel Oviedo, Noticias Barquisimeto.